Si pera lo que es esa muerte Vamos pa' hoy y más se moviní Emón ve una se venderera Si pera lo que es yo lo pemí Si pera lo que es esa muerte Va o pa' hoy y más se moviní Emón ve una se venderera Si pera lo que es yo lo pemí Hoy que sea came Diez por mano y sa La pura que hay que De vera es Pase con guiwi Peina genio y ma De dera y tepe Y ya pobre Hay por un mío cutre en las doces Algo y tupiar y acero ajá Añen bol ya bolu que está si hombre De vera es que toro que sea Música Ven andi minte Y es pibe guay Si pa' por a meseru haití Ataje saquen de abacua Peclave el romero Japás olí Ven andi minte Y es pibe guay Si pa' por a meseru haití Ataje saquen de abacua Peclave el romero Japás olí De peteare Mostro perupe Añen embele Para la lluvia Sente se ama Si peraluque Ajausegui Si a canundú Desafuíse corazón Mi pa' yoñe que lo hace acá y pará Ni nada por atle Podíse 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 Añen A Añen 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 Añen